Esto en cambio es lo mismo, es un dibujo en vez de la moneda original, moneda o medalla, en este caso medalla, cuando lleguemos al hidraulis, en esa clase les enseñaré más monedas de tiempos de Nerón, los hidraulis presentados, y esta es muy curiosa, es de una medalla es los menellones que dan a los vencedores en los certámenes o en los concursos, mientras que una moneda es una moneda de curso corriente. En este caso se trata de una medalla de los tiempos de Nerón, que financió y auspició mucho este tipo de espectáculos, y como ven hay una combinación de las dos cosas, es decir, hay una gaita con dos cantores parecen, porque detrás, superpuesto o algo así, hay un sistema tipo flauta de pan, podríamos pensar que era una flauta de pan, pero esto que se ve aquí es un fuelle, un fuelle similar al que ya usaban los egipcios, lo mostraré en el caso del hidraulis, cuando veamos esa clase mostraré esos fuelles egipcios, similar al de los egipcios para avivar el fuego, para fundir metales de los egipcios y de todo, o estás soplando allí, o te inventas un sistema, pero también el del positivo medieval, que algunos dicen que hasta el siglo X pasa lo mismo que como con la gaita, o sea, parece que no se inventa hasta el siglo XII o el año mil y pico, pero claro, todos los elementos estaban presentes, de hecho, mostraremos dos teron romanos que se encontraron en Pompeya, en esa clase del hidraulis, son como pequeños órganos, con un pequeño sistema para ser accionados, y hasta aquí, esto es lo que hemos encontrado y esto es lo que hemos traído. ...uno después de Cristo, y aquí está la medalla. ... ... ... ... ... ... ...